¡Hey! ¿Qué onda chivetes? ¿Cómo están? Yo soy Andrea y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre Emiliano Zapata. Emiliano Zapata nace el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, en el estado de Morelos. Hijo de dos campesinos de nombre Gabriel Zapata y Cleofa Salazar. Su nombre completo era Emiliano Zapata Salazar. En 1906 él llega a Cuautla, en donde una junta propone defender los derechos de todos los campesinos, ya que él sabía el trabajo que realizaban. En 1908 se incorpora al noveno regimiento destinado a Cuernavaca. No obstante, solo duró seis meses como soldado, ya que Ignacio de la Torre lo invita a ser caballerango en la Ciudad de México. El 25 de noviembre de 1911 Zapata promulga el Plan de Ayala, con el que se levantó en armas contra el gobierno de Francisco y Madero. En 1915, tras la derrota de Villa, se dirigen numerosas fuerzas por todo el estado para cazar a Zapata, ya que se le consideraba que su movimiento zapatista engañaba a la gente y se le ponía en contra del gobierno. Debido a que los soldados no pudieron dar con Zapata, se les ofrecía millones de pesos a quien lo pudiera encontrar o dar pista de dónde estaban. Finalmente, el 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata fue traicionado y asesinado por Jesús Guajardo. Por esta razón, ya después de su asesinato, fue trasladado a su natal Nenecuilco, en donde después de prepararlo y hacerle su despedida, se dirigieron a Cuautla, donde ahora sus restos descansan bajo su estatua. ¿Ustedes sabían que una de sus frases que más decía Emiliano Zapata era, ¿La tierra es de quien más la trabaja? Hace unos años se creó la controversia de que Emiliano Zapata podría ser homosexual. Esto hasta la fecha no se ha comprobado, ya que él tuvo una esposa de nombre Josefa Espejo Sánchez, con la que tuvo dos hijos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Emiliano Zapata en realidad era homosexual? ¿O simplemente fue un rumor? Bueno chicos, si a ustedes de qué personaje de la historia les gustaría que habláramos en el siguiente video. No olviden darme like, comentar, suscribirse y sobre todo, siempre estar al pendiente del canal. Les mando muchos besos. Yo soy Andrea Santillán. Bye.